Y échale el grito a las mujeres solteras ¡Ándole, no se llaman a la vida loca! Este es el único patamar que tenemos en el reto Para que lo piden fuera de ahí ¡Se llaman a la vida loca, adiós! Me gustó ser infiel Me dejaron tus brazos de la vida Así es, a tu bebé Que me hizo ahí, ahora te tocó Me gustó ser infiel La que no sabe más por lo que es Y ya lo busco, pero así es Por lo que es Por haberme resuelto no te voy a poner un pie ¡Eh! Me está gustando vivir la vida loca Para el encuentro de lo que más está de moda Vuelvo con una y amanezco, un olor Ahora sí, un día con lo que se me toca Ahora no santo las fiestas y las mujeres Ya soy mi vicio para que ser tu mujer Ahora sí, un día con lo que se me toca Ahora sí, un día con lo que se me toca ¡eh! 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 ¡Jele con macheta! ¡eh! ¡eh! ¡eh, ay! Me está gustando vivir la vida de los pies Poner el puerto en los que más está de moda Vuelvo con un héroe es como otra Ahora sin ti hago lo que se me ha tocado Ahora no salto las fiestas y las tres Ya soy mi vicio para me acerco a mujeres Ahora si quieres ser de tu y mi mundo Puedes formarte una vida y hacer solicitud ¡Égale! ¡Sale, pues! ¡Ese te vino a ver lo que han venido en las radios! ¡Se ha venido a la boca! Este jueves ya no se lo pueden pedir rola Para que lo busquen, lo busquen por ahí Y nos apoyen con ese tepita ¡Seguimos avanzando! ¡Suscríbete con más temas con Macalito Fernández!